Porque eres indomable como el viento Mujer guerrera No dejes de cantar, de cantar libertad Mujer guerrera Que le canta la paz al amor libertad Mujer guerrera No le teme al amor Brilla su corazón Mujer guerrera Brilla ya como el sol Brilla ya como el sol Mujer que yo amo Corre, baby Mujer guerrera , baby Durga ella como el sol Así que para Mujer, guerrera, no dejes que el amor se nuble en tu corazón. Mujer, guerrera, cántale al amor, brilla tu corazón. Mujer, guerrera, lucha del corazón, amor y una canción. Mujer, guerrera, lucha del corazón, amor y una canción. Mujer, guerrera, lucha del corazón, amor y una canción. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.